El evento se celebró Pero el pasado 26 de noviembre, mientras se presentaban los peleadores, el público buscaba un buen asiento para tener el mejor ángulo hacia la octagonal y de pronto se apagaron las luces y se presentó el himno nacional de Estados Unidos, el cual tocaron de una forma muy peculiar, bastante buena, ya que después de oírlo, el público se prendió en forma de que esperaban un buen espectáculo. Al gritar todos de emoción, una de las peleas que gustó a los aficionados fue la de Carlos Ferreiro, el cual derrotó a Clint Roberts. Yo soy de Brasil y vivo en Misión desde hace dos años. Y vine a Texas para pelear. Pero la pelea que prendió al público totalmente fue la de DJ Fuentes, el cual derrotó a Nick The Ghost González, en donde tuvieron que parar la pelea porque González tenía el pueblo derecho hinchado, casi no miraba. Y de esta manera, el público estaba listo para la pelea estelar, Roger, el matador Huerta, contra War Machine, donde la máquina de pelea noqueó a Huerta en el round 3, dando por terminado el espectáculo, el cual mantuvo por dos horas expectante a todo el público. ¡Gracias! 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 Me amigo Me amigo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!